¡Cállate! ¿Puede ese amarillo del que va? ¡Qué es el mago Troll! ¡Cállate ya! ¡Hon...st..ah! ¡Cojo! ¡Cojo! Se compra y me coge el tuyo ¡¡Nos ve! ¡Cauma la puta! Me parece que alguien necesita aprender una lección ¿Qué me has hecho? Un sabor místico y mágico Para ti Este aspecto le gusta a mi chorro Bueno, voy a verla que ya llegó tarde Marceline, ¿eres tú? No, no lo soy Por cierto, ahora vas a vivir en mi castillo a mi pincel y majora ¿Qué te parece, cielo? ¿Qué? ¡No! ¿A dónde irá Chicle? Se suponía que íbamos a pasar la tarde juntos ¿Adivinas qué te pasa? ¿La creen tanto el flojo arrastrado a tu princesa? ¿Qué? ¿Marceline? ¡Marceline! ¡Debo irme a Chicle! ¿Pero qué dices, Phil? ¿Para qué te voy a ir a raptar a la princesa Chicle? Además, no suele ser desentendido, ¿no? ¿Cómo no se lo había ocurrido? El hombre mágico me la va a dar claridad Yo también voy No me parece que copia un destino Además, estaba volviendo a hacer una cosa que va a ocurrir Debo irme a hacer una cosa que va a ocurrir ¡Socólo, Gonzalo, me ríe! Tranquila, Phil, tú no estás nerviosa por la boda ¡Aréjate de ella! Espera, ¿qué? Ese tío me ha copiado el bajo ¡Furra de Phil! Te vamos a dar para el pelo ¡Furra de Phil! Eh, no es nada, Chicle Este es lo que pasa por copiar en el bajo ¿En serio es así? ¡El rey de la subinienta! ¡Hasta luego! ¡Furra de Phil! ¡Socólo! 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 ¿De qué manga fue? No, 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 no. El año pasado ya lo ves que está conmigo. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah, bueno! ¡En serio! ¡Te vas a superar todo! ¡Bravo! ¡Qué ha hecho a Javi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Los robes Whatever´s for? ¡Krame traído debe ser eleniado! ¡Cuidado por sí! ¡Suscríbete! 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 ¿A qué te maras? Es que no me da igual la llave, por no escaparé Si un fin es un pesado, no haces mi sentencia de que te ocurre o a ti Por eso tienes paz por la noche, mi forma de estar mejor Pero no te soportes así es que hoy ¡Eso es tu tío! ¡Eso es tu tío! ¡Eso es tu tío! ¡Gracias! ¡Eso es tu tío! ¡Eso es tu tío! ¡Eso es tu tío! ¡Eso es tu tío! ¡Y si una de sus vidas no te pasa! ¡Por ejemplo ya hay unidos! ¡Eso es tu tío! ¡Eso es tu tío! ¡Eso es tu tío! ¡Eso es tu tío! mató ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí está, ahí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿No es? ¿Hola? Vaya, esto se parece bastante. ¿No? No. Oye, ¿qué te pasa? Respóndeme, Mo. No. ¿Pero qué está pasando? Yo debería estar en Valhalla. Si al menos estuviese aquí mi hermana, sabría qué hacer. Laili, ¿qué debo hacer? Por favor, contéstame. Cera, ¿qué haces aquí? Laili, ¿eres tú? Me alegro tanto de verte. Pensaba que… Cera, no deberías estar aquí. Tu visión no ha terminado. Pero, hermana, ¿no lo ves? Callis me ha vencido. Estoy muerta. No, Cera. Eso es lo que crees. Pero no lo estás. Así que deja de llegar, coge amor y continúa tu cometido. Eres nuestra única esperanza. Cera, no puedo. Me ha vencido. Soy Dedy y no puedo continuar. Por favor, no me obligues a volver. Quiero quedarme contigo. Cera. ¡Por favor! Esta no es la Cera que conoce. Y puesto que tú la tienes dormida en tu interior, me has olvidado ser yo quien la despierte. Pero tú no me atacarías. ¿Verdad? Prueba. Laili. No puedo. 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 Mira, Sera. Esto no nos lleva a ninguna parte. Por lo que te lo pondré fácil. ¿Quieres quedarte? Adelante. No puedo. Pero para hacerlo tienes tu derrotante. Mátame y sustituyeme como la guardiaba. Solo así podrás quedarte. Pero Laili, ¿te estás oyendo? Me estás pidiendo que te mate. He removido todo el tiempo para encontrarte y llevarte de vuelta para estar juntas. Y ahora me quieres esto. Pues no puedo hacerlo. Debe haber otra manera. No. No la hay. Y ahora atácame. Pero no puedo. Ataca ahora. No puedo hacerlo. No puedo. Prefiero seguir luchando que ves de morir. Esta sí es mi hermana. Sera. Eres fuerte. Solo que no quieres duerme. Pero si puedes duerme así. Es el momento que no estás muera. No vuelvas a asustarme así. Ahora sé que puedo hacerlo. No sé que me ha pasado pero no permitiré. Cañas. Ya estoy. Vete. No lo detendré. Ahora lo sé. Puedo ayudarte. Déjame luchar a su lado. No puedo dejarte sola. No te defraudaré. No Sera. Esta no es tu batalla. Vuelve y derrota a Laili. Sera así podrás salvarnos. Pero Laili. Sera. Debes marcharte ahora. Recuerda. Eres nuestra última esperanza. Hermana tienes razón. No volverás a ser débil ni a disfrutarte. Voy a salvarte y volveremos juntas a casa. Te lo prometo. Esté yendo a Dengüera. ¡Guapa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aimán! ¡Señor, han matado! ¡Eso es un puto cuejo! ¡Tú eres un corazón negadero! ¡Creo que me quedaré! ¡Soy una piquita! ¡Te mereces una buena muerte! ¡Y yo me lo agradezco como tan quiere! ¡Use un poco de materiales! ¡Pero, Pedro! ¡Me recomiendo pasar! ¡Ataja cuando estéis preparados! ¡Venga, bailamos! ¡Ayá! ¡Pero, que amigües, aunque le faltan los ojos! ¡Gracias!